América inició con éxito la defensa de su título en la Liga de Campeones de la CONCACAF al vencer esta noche cuatro goles por cero al Motagua de Honduras Ventura Alvarado, Pablo Aguilar, Oribe Peralta y Rubens Zambuesa fueron los encargados de darle la victoria al América en conferencia de prensa el técnico Ignacio Ambriz habló al respecto de esta importante victoria Por su parte el técnico del Motagua de Honduras Diego Martín Vázquez habló así de la derrota de su equipo Son una experiencia enorme de jugar acá en el Azteca contra un gigante y con respecto al partido es complicado hacer un análisis profundo cuando está haciendo gol de haber un parado por cinco minutos a partir de eso el ánimo de los jugadores obviamente que se hace difícil pero me parece que el general manda una comida en un orden y bueno al final obviamente que el resultado es abultado pero tres goles en el primer tiempo fueron una balón parada De esta manera llegó la primera victoria de Ignacio Ambriz al frente de las Águilas de la América ahora se enfocará en enfrentar al Pachuca en la jornada 3 del torneo de apertura 2015 de la Liga MX para Enfoque Deportes es Abuso Humano